La liturgia de las horas u oficio divino es el conjunto de oraciones, salmos, antífonas, himnos, lecturas bíblicas que la iglesia ora en determinados momentos de cada día. Es parte de la liturgia católica y como tal constituye con la santa misa la plegaria pública y oficial de la iglesia, consagrando las horas al Señor, extendiendo la comunión con Cristo efectuada en el santo sacrificio de la misa. En hora con el corazón radio, a la luz del Espíritu Santo, nos unimos en el rezo de la liturgia de las horas. Miércoles 22 de mayo del 2024. Memoria libre de Santa Rita de Casia, religiosa. Común de santas mujeres para religiosas. Salterio correspondiente al miércoles de la tercera semana. Santa Rita de Casia resplandeció en Umbría en el siglo XV. Casada con un hombre violento, soportó pacientemente sus crueldades, logrando reconciliarlo con Dios. Después, privada de marido y marido e hijos, ingresó como religiosa en un monasterio de la Orden de San Agustín, dando a todos un sublime ejemplo de paciencia y compunción. Murió antes del año 1457. Santa Rita de Casia, ruega por nosotros y por el mundo entero. Laures, oración de la mañana. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos al Señor en esta celebración de Santa Rita de Casia. Antífona del Salmo 99. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entraten su presencia con víctores. Aclamemos al Señor en esta celebración de Santa Rita de Casia. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclamemos al Señor en esta celebración de Santa Rita de Casia. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Aclamemos al Señor en esta celebración de Santa Rita de Casia. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Aclamemos al Señor en esta celebración de Santa Rita de Casia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos al Señor en esta celebración de Santa Rita de Casia. Himno. Dichosas sois vosotras que guardasteis con amor maternal en vuestro seno la palabra del Hijo que engendrasteis en la vida de fe y de amor pleno. Dichosas sois vosotras que en la vida hicisteis de la fe vuestra entereza. Vuestra gracia en la gracia fue asumida, maravilla de Dios y de belleza. Dichosas sois vosotras que supisteis ser hijas del amor que Dios os daba. Y así en la fe de muchos madres fuisteis. fecunda plenitud que nunca acaba. No dejéis de ser madres en la gloria de los hombres que luchan con anhelo. Ante Dios, vuestro amor haga memoria de los hijos que esperan ir al cielo. Amén. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Antífona del Salmo 85. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Tú eres mi Dios. Piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enseñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre, por tu gran piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí. Una banda de insolentes atenta contra mi vida sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo. Salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia. Que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Dichoso el hombre que camina por sendas de justicia y habla con rectitud. Antífona del cántico del libro de Isaías, capítulo 33. Los lejanos, escuchad lo que he hecho. Los cercanos, reconoced mi fuerza. Temen en Sion los pecadores y un temblor agarra a los perversos. ¿Quién de nosotros habitará un fuego devorador? ¿Quién de nosotros habitará una hoguera perpetua? El que procede con justicia y habla con rectitud y rehúsa el lucro de la opresión. El que sacude la mano rechazando el soborno y tapa su oído a propuestas sanguinarias. El que cierra los ojos para no ver la maldad, ese habitará en lo alto. Tendrá su alcázar en un picacho rocoso, con abasto de pan y provisión de agua. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el hombre que camina por sendas de justicia y habla con rectitud. Aclamad al Rey y Señor. Antífona del Salmo 97. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, victoriad, tocad. Tañed la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos. Con clarines y alzón de trompetas, aclamad al Rey y Señor. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuanto se la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Al Señor que llega para regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamad al Rey y Señor. Lectura breve de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Capítulo 12, versículos 1 y 2. Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable. Y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Dios la socorre al despuntar la aurora. Dios la socorre al despuntar la aurora. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Al despuntar la aurora. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios la socorre al despuntar la aurora. Mi porción es el Señor. Bueno es el Señor para el alma que lo busca. Antífona del cántico evangélico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, no visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi porción es el Señor. Bueno es el Señor para el alma que lo busca. Pereces Unidos, hermanos, a las mujeres santas, aclamemos a nuestro Salvador y supliquemosle diciendo, Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, que perdonaste a la mujer pecadora sus muchos pecados, porque tenía mucho amor. Perdónanos también a nosotros, pues hemos pecado mucho. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, a quien servían en el camino las piadosas mujeres, concédenos que sigamos tus pasos. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, Maestro bueno, a quien María escuchaba y Marta servía, concédenos servirte siempre con fe y amor. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, que llamaste hermano, hermana y madre a todos los que cumplen tu voluntad, haz que todos nosotros la cumplamos siempre de palabra y obra. Ven, Señor Jesús. Presentémosle a Dios nuestras intenciones. Ven, Señor Jesús. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre 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 Pad Oremos. Te pedimos, Señor, que nos concedas la sabiduría y la fortaleza de la cruz con las que te dignaste enriquecer a Santa Rita para que compartiendo en las tribulaciones la pasión de Cristo podamos participar más íntimamente en su misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga. Nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amén.